A vos, a vos. Había estado muy bien, que lo sepáis. Me ha jurado a... yo creo que han deliberado perfectamente. Perfectamente. Yo estoy con ello. Sin retrasarnos más, vamos a subir a los tres grupos que han quedado primero, ¿vale? ¿Está un pulpo en el tobillo? Ya, sí, pero nada. Pueden hacer eso solo. Bueno, pues, primero vamos a decir que sub... bueno, tenéis que subir. Los tres grupos que tenéis que subir. Ah. Hicimos arriba. Arriba, 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 arriba. Segundo... No, Lina Zahara, arriba. Arriba. Y... Marisol, arriba. Arriba. Ahora, tira, tira, tira. Tira, tira. A Rapa, si yo me tengo... ¿Me vengo? ¿Me tengo? Para Rapa. No sé, no sé. Quieta ahí. Aquí mismo de todo. Bueno. Bueno. Moreno, que me voy, que tengo que ir al servicio. Ahora, tira. Os tengo que decir que como... Como tercer clasificado, se tiene que bajar abajo. Eh, eh, eh. Ah, vale. Bueno, ahora diré el agradecimiento. Antes de actuar. No me va a ir. Medina Zahara se tiene que bajar. Tercer clasificado. ¡Hombre! ¡Make Ande! ¡ 이미 Marisol! ¡Me win! ¡Hombre! 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 skeg Wright. ¡Ay, Marisol! No me va a ir, soy. Da veros, maz 추ite. Bueno, pues... ¿Por qué las tab... ¡Guapá! ¡Guapá! Ha madurado, Marisol ha madurado. Bueno. Antes A ver Habéis dado Ambos grupos perfectos ¿Vale? Súper bien Solamente ha variado Por dos puntitos nada más ¿Vale? Con todos ustedes Segunda edición de Mi Karate Suena Viernes noche Ha ganado el grupo Marisol Bueno Para dentro Para dentro Primera vuelta Para dentro Gracias Diego Ahí está fenomenal Bueno pues Agradecemos A toda esa gente que hay ahí Como siempre Que se lo merece Agradezco personalmente Ayuntamiento Guadalinfo Todo lo que nos prestan Lo que Hacen posible